¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. If you came for me, you will go from me. You will come to me. You will grow from me. Puerto Rico, Puerto Rico. Puerto Rico, Puerto Rico. Puerto Rico, Puerto Rico. Puerto Rico. We are not four, but Rico. We are not yours, but equal. Puerto Rico, Puerto Rico. corazón Yo te quiero, cuerpo te único, yo te quiero. Música Música ¡Gracias!